Estarán cerrados este fin de semana. Bueno, informarle a toda la población, nosotros como gobierno municipal, cumpliendo siempre con la ley, mañana no se atenderán en todos los centros de abastecimiento, sábado y domingo. Recién el día lunes hoy van a aprobar una ley conjuntamente para poder coordinar y trabajar con todo lo que vienen a ser los centros de mercado, salud. Bueno, como gobierno municipal, el día lunes ya volveremos. Y pedirle a la población que ahí van a estar todos los productos, nosotros vamos a estar trabajando en ello para que, bueno, lo que viene a ser la canasta familiar encuentren en todos los centros de abastecimiento. Como sábado y domingo, que no van a poder abrir los mercados, ¿qué dicen los comerciantes? Esto es a conciencia, siempre se ha dialogado con los comerciantes. Primero es la salud, tenemos que precautelar y eso es lo que está haciendo el gobierno municipal, siempre cumpliendo con la ley nacional.